Salimos, 3, 2, 1 Tercera edición de la Vuelta Band Trab Ciclistas profesionales de élite, amateur y sur 23 En una prueba de UCI América Tour 2.2 Vuelta Band Trab, del 1 al 5 de mayo Con la calidad de las voces del mejor equipo Por Emisoras Unidas de Guatemala Transmitimos emociones